Historia de la Iglesia Evangélica de la Esperanza. Un legado que continúa. Transcurría el año 1966 en Cincé, aquel pequeño poblado rural en que un incipiente evangelio se abría paso entre las férreas tradiciones religiosas que imperaban en el municipio cuando los primeros convertidos al Señor hacían su aparición. Los primeros cultos o servicios evangelísticos se realizaron bajo el constante asedio y rechazo de los vecinos de la casa del hermano Ulloa. Los valientes convertidos debieron soportar constantes pedradas a los techos para que dejasen de predicar en los cultos. A pesar de estos ataques, ellos no se amedrentaron y el evangelio siguió. En el año 1978, después de algunos contratiempos, hubo una reactivación del proceso de creación de la iglesia. El hermano Ángel Ramírez, primer pastor que tuvo la iglesia y su familia, organizaban los cultos en su casa, con la asistencia de los diez miembros bautizados hasta el momento. Así, paulatinamente, el Señor seguía agregando a los que habían de ser salvos. Durante los siguientes años, la congregación se fue consolidando al tener un lugar propio para realizar los servicios, aunque la edificación aún era incipiente. La construcción del templo comenzó en 1984, año que coincide con su designación como iglesia. Desde siempre, la Iglesia Evangélica de la Esperanza ha tenido un marcado amor hacia la labor evangelística. Fue reconocida desde sus inicios como una iglesia que oraba permanentemente al Señor y que dependía de Él. En más de una ocasión, el Señor, hablándole a la iglesia por su labor evangelizadora en el municipio, afirmaba que él tenía un gran pueblo en este pueblo. Asimismo, el Señor le prometió que sería una iglesia de refugio para muchos. Ambas promesas se han cumplido a cabalidad y hoy día podemos dar testimonio de ello. La iglesia tuvo como pastores al ya nombrado hermano Ángel Ramírez, quien reactivó la organización inicial de la iglesia. Al hermano Gabriel Funes, quien en su tiempo impulsó la edificación del antiguo templo, entre muchos otros logros. Luego tuvo un breve paso como encargado el hermano Alejandro Palacios y fue después designado como pastor de la iglesia el hermano Jaime Lozano. Todos estos pastores hicieron un arduo trabajo en pro de la iglesia y dieron cumplimiento al mandato del Señor de trabajar por la ley de Cristo. Bendecimos al Señor por sus vidas y su trabajo ministerial, aun cuando los hermanos Ángel y Alejandro ya no están entre nosotros. Siguiendo con este proceso de consolidación y crecimiento, el año de 1995 vio el nacimiento de una nueva etapa en la iglesia con la designación del hermano Isaac Tamara como pastor. Durante los años siguientes, bajo el acompañamiento del pastor Isaac y su familia, se fue consolidando la iglesia con crecimiento de la palabra de Dios y un enfoque evangelístico y familiar. Se organizaron los ministerios específicos dentro de la iglesia, dándole una directriz mejor estructurada para los mismos. Se hizo la construcción más grande en términos físicos de la iglesia, que derivó en un nuevo y más grande templo, acorde con las necesidades propias del crecimiento de la iglesia, que aún hoy día sigue creciendo y posicionándose con su trayectoria y desempeño como una iglesia referente en el municipio, con buen testimonio y llena del poder de Dios. Entre muchos otros logros que la iglesia ha experimentado en este periodo, ha extendido su labor evangelística a distintos frentes, enfatizando obviamente en la predicación estructurada de la palabra de Dios, la promoción y la capacitación de su liderazgo, entre otros aspectos vitales en su organización. Cuenta en su haber con varias obras en distintas partes de la geografía regional, tres puntos de predicación, varias células de predicación en diversas partes del municipio, así como el acompañamiento a la precongregación de Galápagos. Son algunos de los muchos esfuerzos ministeriales por seguir el mandato de predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia cuenta con 250 miembros y una asistencia semanal promedio de 450 personas de todas las edades a sus servicios. También nuestra iglesia se ha convertido en el semillero para distintos ministros de Dios que hoy día trabajan para la obra del Señor en variadas partes de la geografía regional y nacional. Solo para nombrar algunos, de la iglesia han salido los pastores Manuel Campo, Isaías Atencia, Higinio Acevedo, Israel Ramírez, Medardo Solano, entre otros, que son parte de la promesa que un día Dios dijera que de esta iglesia levantaría siervos para trabajar en su obra. De igual manera, en su deseo de proyectar la obra social y su impacto a la comunidad, hoy día cuenta con un centro de desarrollo integral donde atiende una población de 450 personas, entre madres y niños, en programas de supervivencia, atención en casa, niños, prejuveniles y jóvenes, y donde se trabaja para contribuir al proceso continuo de transformación individual en las áreas cognitiva, física, espiritual y socioemocional de los chicos, logrando mejorar su calidad de vida y brindándole la atención necesaria para su total desarrollo. El énfasis del trabajo del CDI es el crecimiento en Cristo y el bienestar. Es también digno de resaltar las buenas relaciones que la iglesia y su liderazgo han tenido con los distintos estamentos de nuestra denominación de iglesias evangélicas del Caribe, en donde mancomunadamente se ha trabajado por el crecimiento integral de la iglesia de Cristo en esta región. En fin, son innumerables los hechos, testimonios y hasta lágrimas que han dejado estos 48 años de trabajo en el Señor, y sería imposible poder enumerarlas a todas ellas. Como también sería difícil poder enumerar a todos los hermanos que hoy día no están entre nosotros, pero que entregaron abnegadamente su vida por amor a la obra, por amor a las almas y por amor a la iglesia. Nos queda como tarea seguir ese legado de entrega, de fe y de amor por las almas y por Dios, para no ser inferiores a los que otrora trabajaron para que hoy día podamos ser la iglesia que somos. Hoy solo podemos dar gracias a Dios por los años de servicio y bendición que han resultado de la tarea de la iglesia evangélica de la esperanza. Podemos decir que ciertamente Dios ha sido fiel y nos ha sostenido todos estos años. Dios mediante, seguiremos hacia adelante para continuar con la obra evangelizadora y vivir conforme al lema de la iglesia que proclama que somos renacidos para una esperanza viva. Amén.